Muy buenas a todos, aquí estamos a Revene, Sergio Kahn, un nuevo ball opening de las leyendas no sabemos hasta cuando están, pero bueno, pues acaso vamos a abrir 50k ahora y a ver si da tiempo de abrir alguno más, si no pues, creen así que vamos para allá con la primera, bolita se supone que puede salir leyendas aquí, ¿no? sí, y muchos jugadores buenos vale, vale pero si toca dorada, malo malo, malo, fuera Bertolacci, nos tocan todos los italianos madre mía no este ni lo voy a guardar, bueno, sí lo voy a guardar porque si no, nos va a tocar otra vez no, para gastarlo y ya está eso se dice, después se le echa por falta de espacio y punto que no lo jodas o sea, vamos a sacar más negra serás de 15% que en estas venga, venga, no venga la solitaria, a ver que va joder, carvallo madre mía en serio joder, si viene muy bien sí, una cosa después todo el otro lo tiene en el 50% y ya está después abre el tubo, es que sacas ahí un par de... has subido un por ciento de doradas más aprende a sacar negras, mira mira, mira mira, mira espérate, espérate, todavía no mira que vienen muchas doradas ahí ¿ves? es verdad aprende es verdad otro del milán ha sacado un negro, no una negra te hace equivocado pero no por mucho madre mía zapata, que malo viene malísimo bueno, a ver aunque si lo miras por otro lado sí que son dos negras ¿por qué? vale ya madre mía que nada que no vamos a sacar ni una pues tira ahora, portugueses hombre, he dicho todos italianos pues dice va hizo falta que era de milán sí, pero ¿de qué nacionalidad? si es colombiano, ¿no? sí, ¿qué pasa? ¿por qué ha salido ese? no sé ¿por qué está en el milán? ¿por qué tiene que ver? supone que salen de la nacionalidad de... de la leyenda hay lo que sé no hay ningún colombiano que yo sé ni ningún portugués no, digo que... digo esta es la última no sé, es brasileño sí sí bueno, abro yo si total a ver hay que darle justo cuando yo diga porque si no... venga vamos ni la última anda la mierda encima el portero cielo pero si parece de GA el retro cielo lo consiguiera que se borre que se va de su casa bueno íbamos a dejar ya el voloprim pero me enteraba esta mañana que era ya el último día o eso han dicho no tampoco me molestaba en mirarse verdad o no pero han dicho es el último día de la leyenda y nosotros lo creemos y habrá que creerle ¿no? por si acaso íbamos a salir dos más estábamos ahí en un directo de la hena y después en uno de rey que estaba ahí con ser leyenda y me dijo Nacho Cejas saludame en tu próximo vídeo pues no me acordé al principio te saludo ahora saludado ¿qué das? bueno venga dos últimas bolitas de la leyenda no creo que vuelvan a poner así que venga que salga negra y punto venga madre mía madre mía vete por los horos di que sí madre mía cigarrini y seguimos con los italianos pues venga dale pasapuerto a la última o sea ya es que no sale la leyenda es que no sale ni negra claro por poder daría tiempo todavía a jugarnos el campeonato de este online que hay pero no vamos a jugar así que no ¡en serio! ¡en serio! eso significa no abras más madre mía ¿quién es encima? es encima en Roncania venga ya hombre no es argentino o sea no es argentino no es italiano pero juega en Italia sí en verdad este es decente para ser de bueno es que para ser de oro es como tiene que ser de oro así es casi negra pero no pues nada si pensáis en algo alguna forma de de que hagamos algo y despidamos a alguna leyenda que nos toque o a Baggio directamente nosotros lo hacemos o a Messi o algo de eso o a Messi no pasa nada nada espero que os haya gustado todo este buen opinión de mierda y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!